La presentación de Rosita Ulate de Brug, estrategias de aprendizaje desde la comisión situada, actividades vivenciales, las giras de campo. Buenos días, mi nombre es Rosita Ulate. Bueno, yo trabajo en la Universidad Estatal a Distancia, así que el aporte que les vamos a dar hoy es desde esa visión de modelo de educación a distancia. Actualmente estoy trabajando en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales en la Cátedra de Investigación. La investigación, bueno, les dejo ese pensamiento, una necesidad solo puede ser realmente satisfecha a través de una determinada adaptación de la realidad. Es una frase de Vygotsky. Y para empezar quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han asistido a una gira de campo con sus hijos o en sus clases de estudio? Quiero que mantengan eso en la mente para que piensen y nos vayamos a ese referente conceptual. Bien, lo que vengo a exponerles simplemente es una parte primera de una investigación que se realizó sobre la valoración participativa de las características técnico-pedagógicas y usos académicos de un material multimedial para las giras de campo. El diseño fue mixto, predominantemente cualitativo y también fue complejo porque utilizamos, y ahí es donde vengo, la riqueza tanto de la metodología como de los resultados que obtuvimos, en donde sí hay una influencia de Vygotsky en el abordaje de la problemática. Fue participativamente con grupos en cuatro diferentes fases, de las cuales hoy nada más les vengo a hablar de la parte de análisis o diagnóstico sobre las giras de campo en esa carrera de manejo de recursos naturales. Y también se utilizó por primera vez, creo, en la educación una metodología que se ha utilizado mucho en economía ecológica y creo que es bueno promoverla, participarla y enseñarla de que es posible utilizar en el ambiente educativo precisamente porque mezcla lo cuantitativo con lo cuantitativo y utiliza softwares donde le tengo una respuesta al compañero Roy. Hoy se usa la matemática Fusi o Borrosa, entonces no todo es uno y dos, sino que hay intervalos de continuidad. Bien, y también desde una sistematización de experiencias que me pareció muy importante, el enriquecimiento de los participantes, así como lo que vamos a hacer. Acordémonos que la sistematización de experiencias viene a enriquecer mucho en cuanto a lo que es la comprensión de lo que estamos viviendo, para compartir nuestras enseñanzas, poder replicarlas. Además, tienen elementos que nos hacen reevaluar lo que estamos haciendo y modificarlo o mejorarlo. Y también, pues prácticamente los procesos participativos vienen a empoderar a los participantes. Esto es al final, y para que vean que sí se pueden sacar cosas interesantes. Entonces, no es propio de lo que les voy a contar, pero sí a través de un software que se utilizó, pudimos constatar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la cercanía de opiniones de las necesidades en cuanto a materiales de apoyo para la carrera de manejo de recursos naturales. Interesantemente, en el modelo de educación a distancia se piensa que las ideas de lo que requieren los estudiantes en materiales pueden estar más cercanos al profesor. En el modelo que nosotros tenemos, resulta que no. Son los encargados de los cursos los que administran, de alguna forma, por así decirlo, a los profesores los que están más cerca de las necesidades de los materiales que requieren los estudiantes. Y lamentablemente encontramos que los asesores en diseño curricular y los asesores en producción de materiales son los más lejanos a los estudiantes en cuanto a sus necesidades de materiales. Bueno, ¿y por qué las giras de campo? Yo me acuerdo haber acompañado a mi hija en un colegio X de Costa Rica, a una gira de campo a Atalamanca, y realmente desde ese entonces, hace unos 14 años, me quedé asustada del riesgo al que se expusieron a los estudiantes y a todos los recursos que se utilizaron y no tenía la seguridad de qué quedó en los muchachos. Más que el buceo baró y más que casi se ahogaron cruzando el río del Talamanca y que andaban por ahí como en un paseo, ¿verdad? Entonces, digo, tantos recursos puestos para una gira de campo colegial, lo mismo nos pasa a nivel universitario. Y los muchachos creen que una gira de campo va de paseo. Le vamos a perder un rato, no sabemos a lo que vamos. Precisamente por eso traía los apuntes, porque yo me disperso mucho. Bueno, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, tenemos una serie de cursos que privilegian las experiencias vivenciales. en las ciencias naturales. Y dice la literatura que las giras de campo son consideradas como iniciativas pedagógicas que llevan la teoría a la práctica para promover el conocimiento horizontal entre los diferentes actores. Y en ellas se dan dos dimensiones, una que es totalmente cultural y la otra que es social. Obviamente esto viene a resaltar lo que Vygotsky viene repitiendo, que no estamos ajenos, sino que estamos compuestos en una o interactuando con una sociedad cultural y social. De manera que se motiva al estudiante, se conoce, se entiende el desarrollo, los resultados y las principales lecciones aprendidas por otros para ser replicadas en situaciones parecidas o similares. Precisamente las actividades vivenciales y experienciales evolucionan y promueven el enfoque sociocultural de Vygotsky, colocando al sujeto en un rol dinámico en relación con la construcción de sus propias verdades y conocimientos para asumir una función activa en la vida social y cultural y en el aprendizaje del conocimiento situado. El conocimiento como producto de la actividad, del contexto y la cultura está situado, ya que se desarrolla y se utiliza desde ahí mismo. En el contexto de la cognición situada, el saber y el hacer no están separados, no están divorciados, tal como lo indicó Vygotsky. Whithead indica que para pegar los conceptos abstractos al ideario de las personas, deben estar situados en su vivencia y comprensión del ambiente. Por eso, este autor hace una distinción entre la adquisición de los que son los conceptos inertes y el desarrollo de conocimientos útiles y robustos. Lamentablemente, como dije, en las instituciones a veces se nos olvida que en las estrategias pedagógicas tenemos que sacar el mayor provecho por los recursos y por el bien de los estudiantes. La influencia de Vygotsky en América Latina se ve claramente en el uso de aprendizajes experienciales y vivenciales en las cuales ha sido utilizado para empoderar a los actores sociales, tanto en las comunidades como en los entornos educativos, laborales e institucionales. Y esto lo estamos viviendo cada día en las universidades. Cada vez llevamos más al estudiante a las experiencias vivenciales para que estén en contacto con ese entorno, con esos otros actores sociales y con las problemáticas complejas que vivimos hoy en día. Brown y Collins postulan que la enseñanza situada está centrada en prácticas educativas auténticas y no en prácticas sucedáneas, entendiendo las prácticas sucedáneas como aquellas que carecen de significado, manifestando una ruptura entre el saber qué y el saber cómo, en donde se trata del conocimiento como si fuera neutral, ajeno, independiente de las situaciones. Mientras que en las prácticas auténticas hay coherencia, son significativas, propositivas, comunes a la cultura, con relevancia social y pertinencia al contexto. De tal manera que en las prácticas reales recuperen y reconstruyen el conocimiento artesanal y cultural por medio del cual se da un aprendizaje integrado al currículo académico que va más allá del aula, dando respuesta a necesidades del entorno para aplicar conocimientos y habilidades a situaciones reales. Las giras de campo son acciones situadas, muy diferentes de simplemente dar una descripción o representación de la actividad en la clase. La percepción que una persona tenga varía mucho en el contexto. Lo lamentable es que no nos hemos dado cuenta de la importancia y muchas veces que las giras de campo son para los estudiantes nada más que un salir del aula o un paseo, pero sin embargo va más allá, va a fomentar su desempeño profesional, sobre todo universitario. Las giras de campo en el área de los recursos naturales albergan definitivamente un espacio para la transformación de la sociedad a partir del desarrollo de la cultura que promueve el compromiso con la problemática actual ambiental y por lo tanto las giras se vuelven una oportunidad para promover propuestas nuevas, modernas y ajustadas a la postmodernidad desde la dinámica de las ciencias naturales. Eventos con los que se propone el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la temática ambiental, entonces vemos momentos en que se motiva a los estudiantes a reflexionar lo que estamos haciendo con los recursos naturales, se logra a veces una interpretación científica, se identifica y se interrelaciona hechos, procesos y variables, también se fomentan actitudes y conductas positivas hacia la conservación, se visualizan problemas presentes y futuros, también se les da habilidades técnicas en el manejo de especies, por ejemplo, y se busca una resolución colectiva a los problemas que ellos encuentran en la comunidad o con los actores. Ya han habido estudios que indican que no solamente una estrategia didáctica o de aprendizaje hay que hacerla por así, sino que entre más nosotros empoderemos anticipadamente a ese estudiante con lo que va a suceder, ellos tienen mejor rendimiento y aprovechamiento, es como ir anticipando, presentando, poniendo en la semilla lo que van a realizar. En el proceso formativo de autoaprendizaje hay un compromiso esencial en la cognición situada porque hay diferentes modelos, unos son presenciales y otros son semipresenciales. Asimismo, en este proceso hay varias etapas que tenemos que estar conscientes. En una gira hay una parte inicial, una de implementación y una post-realización. De allí que estamos llamados a visualizar en la gira de campo las estrategias pedagógicas en el currículum académico y en el análisis de los diseños curriculares que tuvimos pues vemos que nada más se dice estrategia didáctica, gira de campo. No hay nada más, no hay más elementos ahí que la recuperen. Es necesario tener una clara indicación, una guía para los estudiantes, una guía para los docentes y los facilitadores que participen. También se debe haber una mediación que permita integrar el saber al hacer. Y adicionalmente el estudio en una parte nos indicó que teníamos que planearla anticipadamente porque en el modelo de educación de sustancia para nosotros tiene mucha relevancia lo que es la producción de materiales. Definitivamente es ahí donde tenemos que profundizar. Para terminar, el estudio al final de esta primera etapa, entre otras cosas, indicó que había que definir las giras de campo y su significancia pero dentro de cada área disciplinar. No es lo mismo el manejo de recursos naturales que administración de la salud o otra. Generar una clasificación de las giras de campo donde se provea información sobre las características, duración, desplazamiento, habilidades requeridas o el riesgo implícito en la realización. A veces hay culebras en la que yo estuve. Había incendio, un señor casi se ahoga porque era asmático y resulta que estaban provocando y apagando un incendio. Información que además puede ser usada en la elaboración de políticas y reglamentos que amparen la realización vivenciales. Y también determinar las etapas que vamos a hacer al inicio, en la ejecución y el desarrollo. Y también otra serie de iniciativas como por ejemplo el uso de paneles de expertos, visita con protagonistas, espacio de preguntas y qué vamos a hacer con esos materiales que los estudiantes entregan al final o los informes de giras de campo. ¿Qué hacemos con eso? Hay muchos en ciencias exactas que llegan a ser un récord de lo que se está pasando arqueológicamente o en el escenario que ellos están viendo y observando. Bueno, y espero que haya cumplido con el tiempo, doña Wanda. Muchas gracias, Rosita.